La pregunta que se nos plantea hoy es cómo leer 30 años después de su muerte la concepción de poder que ofrece Michel Foucault a la luz de los autores actuales y más concretamente a través de la obra del filósofo esloveno Slavoj Zizek, quien remite en varias ocasiones a la obra del pensador francés para poner en tela de juicio sus posicionamientos teóricos, echando mano para ello de la obra de Jacques Lacan y de las propuestas del psicoanálisis y en concreto del concepto de Gozet. En mi intervención pretendo analizar la crítica que lleva a cabo el filósofo esloveno a través de dos ejes diferenciados pero correlativos. Primeramente voy a hablar del concepto de poder desde la concepción yigequiana, el cual no es percibido como una red imbricada entre formas de opresión y expresiones transgresivas que actúan como contrapeso a la manera de la resistencia foucaultiana, sino que se constituye a través de una fractura inherente que divide su edificio ontológico desde la raíz. Cada institución o forma de gubernamentalidad ofrece también una superabundancia, un flujo de ilegalidad inseparable de la legalidad, que actúa a modo de excedente obsceno. El poder genera siempre un plus que ha de ser contenido policialmente. Al otro lado de la balanza, en donde Foucault ubicaba los movimientos de resistencia, Zizek trae a colación el concepto de goce y su importancia como factor político. Frente a la intuición foucaultiana, según la cual a toda expresión de poder le corresponde una forma de resistencia, Zizek apuesta por la versión lacaniana, que nos permite poner en relación política y economía libidinal. De este modo, la fórmula del filósofo esloveno para definir la encrucijada entre el poder opresor y sus réplicas sería que a toda forma de poder le corresponde una forma de goce. Por lo que respecta a la relación de Zizek con la filosofía foucaultiana, quizá el principal punto de distensión haya de situarse en el concepto de ideología. Como es sabido, Foucault dotó al pensamiento de izquierda de un nuevo vocabulario y de una nueva perspectiva que trascendía a varios de los posicionamientos marxistas originales, mientras que Zizek, por su parte, retoma los conceptos marxistas clásicos como lucha de clases, crítica de la economía, las referencias altuxerianas a los aparatos ideológicos del Estado, pero siempre desde una perspectiva particular. En el Capital, Marx nos ofrecía una definición sintética sobre lo ideológico. Ellos no lo saben, pero lo hacen. Los estudios de Foucault echaron por tierra varios de los paradigmas con los que había trabajado Marx. La concepción foucaultiana del poder ya no se sustenta en la idea de un Estado opresor, todopoderoso, que ejerce un poder unidireccional hacia abajo, hacia el pueblo, a través de diferentes instituciones o aparatos ideológicos con el fin de mortificar a las clases bajas y asegurarse los privilegios de las clases altas. De este modo, la analítica de poder foucaultiana complejiza el mapa de fuerzas y configura un panorama de poderes en constante enfrentamiento en donde unos y otros, los de arriba y los de abajo, se enfrentan en una telaraña de causas y efectos, poderes opresores y maniobras de resistencia, e incluso poderes constitutivos que permiten crear nuevos objetos, subjetividades o escenarios de forma positiva. En el universo foucaultiano, la ideología no tendría cabida. No hay un grupo que acumule exclusivamente formas de saber privilegiadas y otros que tengan una percepción equivocada de la realidad social, sino un conjunto de tensiones y distensiones, de fuerzas en lucha por ese mismo saber. Zizek voltea las tesis marxistas y afirma con una famosa fórmula de Sloterdijk que ellos saben lo que hacen y aún así lo hacen. Persistimos en nuestras ilusiones a unas sabiendas de que se trata de fantasías, de meras fórmulas subsidiarias de la realidad con las que podemos sobrellevar las injurias del día a día. Pensemos, por ejemplo, en el broker de bolsa o en el yuppie de Wall Street que leen todas las noches antes de acostarse o de camino al trabajo algunas páginas sobre un manual de filosofía zen, es un ejemplo del propio Zizek, para luego entregarse mucho más despiedadamente a los propósitos de su cargo, a las especulaciones, el juego corrupto del poder, etc. Sobre todo con la excusa de que ellos no son capitalistas tan malos, puesto que leen, cultivan su yo interior, refuerzan ciertos valores humanitarios que después convertirán en fórmulas de negocio o en esloganes publicitarios, etc. Y que en último término su actitud les distingue del resto de tiburones de las finanzas. Zizek recurre aquí a la conocida tesis de Pascal, Arrodíllate y creerás. La praxis, sostenida por el distanciamiento cínico, nos permite asumir la creencia a un nivel mucho más profundo que a través de la mera fidelidad epistemológica, justamente porque delegamos nuestra creencia en el otro. El giro que se ha operado aquí es absolutamente radical. La ideología ya no se sitúa en el plano epistemológico, es decir, creo en una mentira, como sugiere el marxismo, si bien tampoco enteramente en la esfera de lo práctico, a través del servilismo, la domesticación fucoltiana de las dinámicas corporales, sino en la brecha o en la distorsión constitutiva que intercede entre ambas, es decir, en la franja que separa cínicamente lo que creo de lo que hago y en la subsiguiente posibilidad de transferir al otro la creencia de mis propios actos. Dejo, en realidad, lo que hago es dejar que el otro crea por mí. De este modo, Gijek voltea las tesis fucoltianas. La relación entre disciplina y libertad debe leerse justo al revés de como lo hace el filósofo francés. Al someterme a la máquina disciplinaria, transfiero al otro la responsabilidad de mantener el orden, de que las cosas sigan sucediendo como deben, para ganar así un preciado espacio en el cual ejercer libremente o tranquilamente mi libertad. Esta donación de responsabilidades se alza necesariamente sobre nuestro distanciamiento cínico. Por ello mismo, aquello que penalizamos en otras culturas, en concreto, como apunta el filósofo esloveno en los pueblos árabes, sería su fundamentalismo, es decir, la falta de una brecha, de una separación cínica entre lo que creen y lo que hacen, como si esta fidelidad no mediada resultara grotesca o pertenciosa para nuestros ojos occidentales. El concepto de poder es también redefinido por Gijek. Como decíamos, el poder representa para Gijek una estructura dividida. No hay una forma de poder enfrentada a otra, las fucoltianas formas de resistencia, sino un poder atravesado desde su raíz. El poder presenta siempre un exceso, una manifestación obscena, que debe controlar policialmente o mantener en secreto. El ejemplo paradigmático al que recurre el autor sería la película Algunos hombres buenos, de 1992, en donde se retrata la investigación de la muerte de un soldado a causa de una paliza propinada por el resto de sus compañeros. Durante el juicio militar que se lleva a cabo en la cinta, descubrimos que en realidad las palizas habían sido permitidas e incluso alentadas por los oficiales al mando como parte de una secreta rutina de adoctrinamiento ideológico de la cual nadie habla abiertamente por un tácito pacto de silencio, el llamado Código Rojo, un suplemento obsceno que viola abiertamente las leyes de la comunidad, pero que es intrínsecamente necesario para representar las particularidades de la misma. Es decir, una forma de transgresión de la ley que define el espíritu de la comunidad en el que esta ley es posible. El castigo hacia el soldado se produjo porque éste había desenmascarado el paradójico nudoético de la institución al no identificarse con las acciones ilícitas de algunos de sus compañeros, lo que en último término contravenía la oscura dualidad del ejercicio de poder institucional. Otro claro ejemplo sería al que alude el autor respecto a las relaciones entre miembros de comunidades blancas en los estados del sur de Estados Unidos durante la década de los años 20. La ley permitía que los blancos cometieran ciertas infracciones menores, transgresiones sin importancias como exceso de velocidad, retrasos al pagar las deudas, etc., pero se mostraba implacable cuando se faltaba a la forma de transgresión específica que definía su espíritu comunitario, es decir, cuando alguien renegaba de las acciones de violencia parainstitucional contra los negros, con linchamientos nocturnos, persecuciones, etc. También Sisek aplica esta misma lógica al hablar de los prisioneros de Abu Ghraib, recordáis las fotos famosas de hace unos años, en donde varios militares estadounidenses salían vejando a prisioneros árabes. Lejos de una excepción dentro de la política estadounidense, hemos de ver una suerte de rito de iniciación. Estados Unidos da la bienvenida democrática a los nuevos miembros mediante una macabra novatada. En palabras del propio Sisek, el poder genera su propio exceso que debe aniquilar en una operación que ha de imitar aquello contra lo que lucha. Es decir, y ya continúo yo, repudia públicamente determinadas prácticas no escritas, pero las avala subrepticiamente. Sería lo que Sisek define como transgresión inherente. El concepto de transgresión inherente, volvemos otra vez a Foucault, se adaptaría perfectamente al concepto Foucaultiano de resistencia, una serie de prácticas que rompen o que interfieren con los efectos de determinado ejercicio de poder. La diferencia sustancial entre ambos autores estriba en que Foucault apuesta por estas formas de interrupción o contrapoder, mientras que Sisek afirma que las formas de transgresión inherente refuerzan el mismo poder ante el cual parecen enfrentarse, legitiman aquello mismo que repudian, constituyen una suerte de reverso en el que la ley se sostiene. Las soluciones que propone el autor esloveno para salir de este atolladero Foucaultiano serían dos. Por un lado la sobreidentificación y por otro la interrupción del circuito poder-resistencia. Para explicar el concepto de sobreidentificación, Sisek nos habla en varias ocasiones del grupo Rammstein, un grupo que utiliza la iconografía nazi en sus conciertos. Nos dice Sisek que la sobreidentificación con determinados símbolos y con tics ideológicos del nazismo es capaz de revertir el potencial ideológico original, vaciarlo y apropiárselo para dar como resultado una forma de goce aséptica. Se trataría entonces de sustraer a la iconografía nazi todo su potencial y llevarlo hasta un punto preideológico en donde solamente está funcionando el goce en su pura dimensión prepolítica. Es decir, sería quedarse con el discurso público oficial del poder y actuar como si aquello que promete y dice explícitamente fuera verdadero, como si constituyera lo que constituiría la forma más efectiva de alterar su funcionamiento regular. Ayer, por ejemplo, hubo también un acto similar de unas mujeres de un grupo feminista que entró en unas ópticas de la compañía Multiópticas vestidas exactamente igual de como publicitaban sus propios anuncios. Es decir, con medio desnudas, enseñando partes de su cuerpo, con sujetador, con actitudes insinuantes, justamente para sobreidentificarse con el mensaje de la propia compañía de óptica y resulta que tuvo que venir la policía para echarlas. Es decir, que consiguieron de algún modo sobreidentificarse con ese efecto de poder que estaba funcionando en el discurso ideológico de la compañía de óptica. Tenemos también la otra línea que trabaja Gilles, que remite a Badiou y a Lacan, y tiene que ver con lo que ambos conciben como un acto auténtico, un acontecimiento, evento, que rompe la cadena causal que vinculaba al poder con sus formas de resistencia, que surge de la nada y que actualiza de algún modo lo imposible, configurando así retrocausalmente las condiciones que lo hicieron aparecer. Por ello, recuerda el filósofo esloveno, en la noción foucaultiana de poder productivo no queda espacio para la noción de Badiou de acontecimiento. Es decir, siempre puede haber un hueco en la causalidad, un espacio de sustracción en una cadena simbólica de poder y resistencia, un espacio de distorsión que Lacan denominaba como lo real, que nos permite configurar el acto revolucionario auténtico justamente porque este acto está excluido de la cadena causal en la que irrompe. Lacan, y con él el Gilles, deja abierta la posibilidad de una rearticulación de todo el campo simbólico a través de un acontecimiento radical, extremo. En síntesis, nos dice el autor esloveno, es Lacan quien nos permite conceptualizar la distinción entre la falsa transgresión que reafirma el status quo y la rearticulación simbólica de un acto auténtico. La relación del goce con el poder plantea también nuevos interrogantes. Frente a la intuición foucaultiana de poder y sus réplicas, es preciso apostar por la versión lacaniana como complemento o desvío que nos permite poner en relación política y economía libidinal. A toda forma de poder, como decíamos, le corresponde una forma de goce. Para ser justos con Foucault, no podemos eludir la línea de trabajo que se pone de manifiesto en sus últimas obras en donde utiliza las fórmulas de sometimiento y renuncia al poder, las técnicas de autodominio y el acatamiento de las prescripciones religiosas o autoritarias, pero desde una perspectiva y una terminología no psicoanalítica como la que aquí retomamos. El poder, para la teoría lacaniana, se sustenta en una represión libidinal que acaba desencadenando el goce del oprimido. En la hegeliana relación amo-esclavo no se produce una renuncia al goce ni tan siquiera una sustracción. El amo no roba al esclavo sus maneras de gozar, sino todo lo contrario. El goce del esclavo se supedita al goce del amo. Es el amo el que nos dice cómo hemos de desear. De este modo, el esclavo consigue desbloquear su deseo y proyectarlo hacia una fuente externa que en gran medida podemos entender como una liberación, pero también como una fantasía. El amo es una figura fantasmática, una creación del esclavo, quien cede su deseo para recibir a cambio la recompensa del goce. Algo muy parecido a lo que vimos que ocurría, que estaba operando con el concepto de ideología. Zizek ataca nuevamente a Foucault en su libro El espinoso sujeto. Allí afirma que en estos últimos trabajos Foucault recurre al mito de un estado anterior a la caída, un espacio de interacción precristiano previo a los desmanes de la cultura occidental en donde cada uno confeccionaba su propio modelo disciplinar, establecía las fórmulas del cuidado de sí. Este paso en falso que atisba a Zizek en la propuesta foucaultiana tendría a su vez un reverso, una consecuencia imprevista y es señalar el círculo vicioso que se forja entre poder y resistencia, el callejón sin salida en el que se pierden todas las propuestas políticas del autor francés, siempre desde la perspectiva de Zizek. Zizek propone además una lectura hegeliana de sus tesis. En efecto, cuando el poder sondea o intenta disciplinar un objeto, acaba generando, y leo textualmente, la misma equis inaccesible que parece eludir por siempre su aprehensión final. Estamos, por supuesto, ante la conocida propuesta de la ontología foucaultiana, según la cual, el objeto como tal no es sino el resultado de mecanismos discursivos, prácticas constituyentes y estrategias de poder. No existe un tesoro enigmático de las cosas, como decía Foucault, sin efecto de poder que lo configuran. En este punto, Zizek lamenta que Foucault no lleve hasta sus últimas consecuencias hegelianas este razonamiento. En lo referente a sus tesis sobre la sexualidad y el control disciplinario, el sondeo confesional no sólo elabora nuevas formas de sexualidad, sino que sexualiza los mecanismos de poder, las estrategias y dispositivos discursivos, institucionales, etc., con los que se funda un objeto de saber en una relación dialéctica, en la línea hegeliana. Entonces, tenemos el ejemplo de proteger la sexualidad de los niños, la institución clerical o educativa queda inherentemente sexualizada. Pensemos en los casos de pederastia que salpican los noticiarios. De igual modo, al intentar contener el cuerpo, al oprimirlo libidinalmente, el poder es automáticamente libidinizado. El propio Foucault, vinculado al sadomasoquismo en su vida privada, no supo aplicar a sus posicionamientos teóricos las consecuencias de sus propias actividades. Foucault gozaba del poder, sentía una atracción por él, pero fue incapaz de incorporar estas expresiones de goce a su programa teórico. En conclusión, Zizek ve a Foucault como un sujeto perverso. En este mismo libro, El espinoso sujeto, el esloveno define la diferencia entre la histeria y la perversión. Mientras que el sujeto histérico se plantea la duda sobre qué quiere el otro de mí, el perverso goza obscenamente del otro. Autores como Foucault alaban la perversión por una razón muy simple. Como ya detectara Freud, para describir al perverso no hace falta recurrir al concepto psicoanalítico de inconsciente. El propio Foucault se ha mostrado reacio en varias ocasiones a utilizar este término. La perversión, tal y como la define Lacan, consiste en hacer realidad las fantasías transgresoras del gran otro, es decir, en hacer el juego al poder y encarnar su lado obsceno reprimido. De este modo, el perverso se muestra como el transgresón intrínseco, aquel que saca a la luz las fantasías inherentes al discurso público dominante y se identifica con ellas, frente a la histérica la cual, anuncia Zizek, despliega la duda acerca de si estas fantasías perversas secretamente son realmente eso, son secretas. Del pensador francés escribió el profesor y novelista Edmund White, Michel Foucault era un hombre que se sentía atraído política y sexualmente por las formas más totalitarias de poder, durante toda su vida luchó contra esa atracción, eso es lo que yo más admiro de él. Zizek, por supuesto, no es lo que más admira de Foucault, de hecho, podemos ver en esa relación entre el personaje y la obra cierto grado de traición que sólo es discernible desde la óptica del psicoanálisis. Foucault gozaba las formas de dominación, la descripción meticulosa de los cuerpos reprimidos, los códigos carcelarios, el disciplinamiento, etc., a pesar de que no fuera enteramente consciente de dicho goce. En definitiva, las tesis Foucaultianas sobre la resistencia ante el poder opresor estatal y las prácticas de control gubernamental no hacen otra cosa que confeccionar una perversa coreografía que ayuda a reproducir las mismas instancias opresoras del poder frente a la propuesta histérica de Zizek y su intento por romper el encadenamiento causal que liga la ley a sus formas de transgresión intrínseca. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.